Nos encontramos en el Hospital Municipal de General Arenales con Patricia Gualghiati, Coordinadora de Enfermería. Patricia, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, hoy, viernes, tenemos la visita de la licenciada María Nélida Fernández, quien nos va a venir a dar una charla sobre humanización de los cuidados de enfermería a las enfermeras del hospital y también a las enfermeras del distrito pertenecientes a lo que es municipalidad, o sea, unidades sanitarias, pero fueron invitadas enfermeras de lugares privados como Copar y también del geriátrico Irene D'Aloquio de Ascensión. Bueno, también estamos con la Administradora General del Hospital, la señora Fayole. ¿Por qué nació esto? Bueno, en realidad soy coordinadora de Recursos Humanos, del área de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Pública. Y esto surge porque, bueno, estamos apuntando a profesionalizar todo lo que sea las tareas de enfermería. Nos parece que es importante, normalmente uno piensa en la enfermera ejecutando técnicas frente a un paciente, y el paciente es mucho más que eso, y la enfermera puede dar mucho más que simplemente la aplicación de una inyección o una determinada práctica. y nos parece que apuntar a la parte humana del paciente y que también entendamos a la enfermera como una persona, nos ayuda y nos acerca mucho más. Bueno, hemos traído entonces, o han traído, mejor dicho, entonces a la señora... La señora es María Anélida Fernández, como dijo Patricia Coagliatti, que es nuestra jefa de enfermería. María Anélida es una licenciada en enfermería, muy reconocida en Junín, y yo diría en la región, por toda su trayectoria y por cómo ha peleado por un lugar merecidísimo de las enfermeras dentro de los equipos de salud. Muy bien, bienvenida a Arenales. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como dijeron las chicas, mi presentación siempre es la misma. Yo soy Nélida, tengo una larga trayectoria, como usted se dará cuenta, en todo lo que es enfermería. Siempre opinamos y decimos que para brindar un cuidado humanizado, lo primero que tenemos que hacer es que el personal de enfermería entienda que desde el hospital debemos brindar ese cuidado. De hecho, es que el personal de enfermería de los hospitales están muy bien formados y lo hacen de esa manera. Pero Patricia me invitó para venir como a recordar todo eso y reactivar esos conocimientos para ponerlos en marcha en beneficio del paciente, la familia y, por supuesto, de toda la comunidad. Entonces, bueno, por eso es que ha aceptado estar aquí con ustedes y poder ofrecerle al personal, las chicas que están aquí invitadas, poder ofrecerle un rato de charla. ¿Qué es lo que le piden las chicas y los muchachos enfermeros? En general, lo que piden en general es que le hable siempre de lo que significa la enfermería. Porque a veces decimos que no está bien reconocida y, sin embargo, yo considero que está reconocida. Lo que pasa es que, digamos, el colectivo de enfermería es como que no tiene claro. No tiene claro que son, yo siempre digo, un recurso muy importante dentro de, que ahora se lo voy a decir, lo voy a repetir, un recurso muy importante dentro del equipo de salud. Usted sabe que el personal de enfermería es un nexo con el equipo de salud. Digo nexo cuando digo que es el personal de enfermería el que está dentro del hospital las 24 horas del día. Siempre decimos, podrá estar el médico, no sé, el domingo a la noche, pero si está, va a estar dentro del hospital. Si está enfermería, va a estar siempre atento a que algo pueda suceder y que enfermería lo pueda atender. Entonces, el valor que tiene enfermería es muy importante. Sobre todo lo que yo les venía a decir a Patricia hoy, que es una preocupación constante la que hay, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, de poder volver a obtener un cuidado humanizado. Porque, digamos, la gran cantidad de aportes tecnológicos, por ahí lo que ha hecho un poco ocultar que realmente no solo debemos estudiar para curar enfermedades, sino también pensar que las enfermedades, quienes la padecen, son las personas. Así que, lo que nosotros apuntamos es a obtener una enfermería altamente calificada, direccionada a la atención de la persona como ser humano. ¿Qué es más difícil, curar a la persona o cuidar a la persona? Mire, nosotros venimos de una escuela, yo tengo, digamos, una especialidad que es la atención paliativa. Nosotros ahí le decimos al alumno que nosotros nos formamos para curar. Nos formamos siempre como técnicos para curar. Pero sabe que el objeto de estudio de la enfermería, de nuestra profesión, es el cuidado. Entonces, hoy le voy a explicar y le voy a recordar al personal qué es cuidar. Usted ha hecho una muy buena pregunta. Nosotros estamos formados para curar la enfermedad, pero estamos formados para cuidar a la persona. Y en realidad, quien padece la enfermedad es la persona. No sé si le contesté. Sí, por favor. Muchas gracias y que tenga mucha suerte. Bueno, no, al contrario, gracias a usted. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, yo creo que muy contentas y con muchas expectativas, ¿no? Bueno, conociendo a la Nélida, habiendo sido docente, compañera y colega, excelente persona, además. Así que, bueno, vamos a esperar ahora a la charla y a disfrutar de ella. Bueno, ¿y después qué sigue? Después de la charla. No, digamos, iniciamos este ciclo de charlas o de capacitación que queremos ir dándole al personal. Pensábamos que la figura de Nélida y el mensaje que queríamos dar de esto de humanizar los cuidados de enfermería era el puntapié, digamos. Yo la escuchaba a Nélida cuando decía, o vos hiciste la pregunta, si curamos o cuidamos. Es tan importante a veces la contención, es tan importante el médico diagnostica y la enfermera es la que está a las 24 horas del día en distintos turnos, pero la atención de enfermería es continuada. Entonces se necesita no solamente saber administrar una medicación, saber tomar un signo vital, sino también contener a ese paciente que está internado, que está con angustia, que está con ciertas incertidumbres. Entonces, hoy queríamos eso, que las enfermeras que ya han estudiado esto recordaran estos conceptos como una manera de motivar y de darle importancia a la función que tiene la enfermería dentro del equipo de salud. Porque realmente el médico sin la enfermera no podría hacer nada. Ese es un poco el concepto que nosotros queremos transmitirle a las chicas para motivarlas y para recordarles la importancia de su función. Gracias. Gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes.